La de Agua, tenemos a Muncilla después, ¿cierto? Ahí, un sequita, a mis compadres de la de Agua Las veces que hemos estado compartiendo la de Agua En Muncilla, en las aguas termales ¿No, compadrita? Así es, estamos siempre compartiendo aquí con los gineritos aeroleros Va, ya lo dijo ella ¡Esto de oído, señor Abro, en el cañita! ¡Esto de oído! ¡Tiene oído!